Bueno, de manera también nos ayuda a los alumnos con mucho talento. Los alumnos son los alumnos que no están muy bien en la escuela regular. Así que nos dicen que nos ayudan a ver que ahora nos ayudan a tener una nota rica. ¿Qué tipo leas más y hobby de la cultura? No, 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 no. No, 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 no.